Sí, buenos días, un saludo a toda la población porteña. Bueno, informarles que evidentemente sí, el calendario de quema regionalizado que consensuamos con todas las organizaciones, comunidades indígenas, campesinas e instituciones establecía la prohibición del 31 de julio al 31 de octubre del 2024. Pero bien sabemos que existe un decreto supremo, el 52-25, que establece la pausa ambiental que ordena que continúe el tema de la prohibición de las quemas. Esperamos, hemos tenido charlas con el Ejecutivo de la FECAR, al cual le hemos sugerido que nos pase una nota en relación a este cumplimiento del calendario de quema para que nosotros podamos elevarla también en instancias superiores y se considere. porque creemos que es justo porque Rurrenavaque, sobre todo, ha cumplido de manera estricta el tema de la pausa por quema. Entonces, los focos de calor que hemos tenido en nuestro municipio han sido muy poco, de superficie muy pequeña, entonces que no ha afectado en realidad en gran medida lo que han sido los incendios que hemos sufrido durante este 2024. Prácticamente nuestro municipio recibió la contaminación de los municipios vecinos y también de las provincias vecinas de nuestro Beni, ¿no? Entonces, creemos que Rurrenavaque cumplió en ese sentido. Sí, sí. Bueno, en el tema de situaciones de quema, tenemos al momento 55 situaciones de quema. Tenemos 95 procesos administrativos, que esos procesos administrativos vienen por aprovechamiento ilegal, abandono, desmonte, procesos penales y almacenamiento. Entonces, al momento 55 situaciones de quema, que más o menos distribuidas en Rurrenavaque tenemos 15, pero como les menciono, pequeña superficie. En Reyes tenemos 8 situaciones ya efectuadas, realizadas. En Santa Rosa tenemos 10 saltaciones que nos tocó por estar colindantes en un operativo en Santa Rosa. También hemos hecho 2 procesos de citaciones. Y tenemos 20 procesos del 2023, que también los estamos continuando en este 2024. Son 55 citaciones de quema que tenemos al momento. Con lo cual, complementamos con las denuncias que hemos recibido. Hemos recibido 105 denuncias de quema, de las cuales 60 están en los municipios de Reyes y Santa Rosa. Precisamente que han sido este año los focos de mayor incidencia de calor y quema. Entonces, yo creo que vamos a tener que modificar un poco las estrategias que estamos tomando para los municipios de Reyes y Santa Rosa, porque el cumplimiento en esos dos municipios ha sido bajo. Han habido días donde teníamos hasta 1.500, 1.600 focos de calor en Reyes y en Santa Rosa. Entonces, obviamente se dificulta mucho por el tema de los pastizales naturales y la distancia. Muy difícil los caminos de acceso. Entonces, tenemos que tomar otro tipo de medidas para que al año no se realicen quemas de esta manera como ha sido realizado este 2024. Y también podamos contribuir a nuestro medio ambiente, que es lo más importante. Tenemos la instrucción de nuestro director ejecutivo, el doctor Lucho Flores, de permanentemente contribuir a lo que es la mitigación del cambio climático. Y esta es una responsabilidad que todos la debemos asumir. Podemos decir que en Rurrenavaque el apoyo a la FECAR ha sido importante, porque ellos aglutinan el sector campesino. Y ellos han sido los mayores responsables de que este año 2024 no haya habido grandes quemas. Entonces, la FECAR sí cumplió con nosotros. El apoyo institucional del municipio siempre ha estado predispuesto. El municipio de Rurrenavaque, la base naval Vallivian, el ejército también estuvieron siempre atentos. La unidad de gestión de riego estuvo también siempre permanente en coordinación. Lo mismo que el personal de Pilón Laja y los del consejo regional Chimán-Mocetén también han estado en la tarea de poder coayuvar en esta lucha contra los incendios. En Reyes, la unidad de gestión de riego ha estado trabajando un poco. El municipio de Reyes ha intentado, pero faltan, creo yo, un poco más de coordinación. Santa Rosa ha sido el municipio que ha estado bastante equivo. No hemos tenido ningún acercamiento, pese a que hemos insistido en varias oportunidades enviando notas al alcalde y, lamentablemente, no hubo respuesta. No sabemos el motivo. Vamos a analizarlo también y eso para que este 2025 sea de una mejor coordinación para que evitemos los desastres provocados por la gente. Seguimos en alerta. Esperamos que, bueno, el Tata Dios nos bendiga con una lluvia este fin de semana, con lo cual yo creo que el suelo ya tendría la suficiente humedad para que cualquier quema que se pueda realizar no se salga de control y el sector campesino, el sector productor pueda realizar la siembra que, obviamente, nos da la seguridad alimentaria a nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.